Y en este último bloque los invitamos a compartir la información de las playas más extensas del Partido de la Costa y dicen que también las más familiares. Estamos hablando de San Clemente del Tuyú, un nuevo informe de nuestros enviados. A tan solo 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires encontramos San Clemente del Tuyú, la primera playa del Partido de la Costa, que se llena de turistas temporada tras temporada. Bueno, volvemos porque es un lugar bastante familiar, nos encanta la playa ancha que tiene, la gente es bastante amigable. ¿Cómo encontraron los precios este año? La verdad que bastante caros, sí, bastante caros, pero bueno. ¿Cómo está la venta acá en San Clemente? Y bien, por suerte se vende bien. Por ejemplo, ¿cuál es el precio de los panchos? 25. ¿La gente consume mucho? Por promedio, por ejemplo, por día, ¿cuánta plata podés hacer? Más o menos mil y pico, mil ochocientos pesos, algo así. La bella San Clemente posee un atractivo único, diferenciándose del resto por sus extensas playas. Como la quinta vez. ¿Qué que tiene San Clemente que hacen que vuelvan año tras año? Y la playa para los chicos, que es más abierta, más linda, más cómoda para las criaturas y más cómoda. Tranquilo como para pasarla en familia, ¿no? Sí, es para eso. Pescar en el muelle, hacer deportes acuáticos o simplemente recrustarse en la arena a disfrutar del día soleado, son algunas de las actividades preferidas por quienes eligen San Clemente para pasar sus vacaciones. ¿Cómo está el agua? Debemos que tener los pelos empapados. Y el agua está un tipo fría, caliente, se da para acá, fría, para allá caliente. Igual te metés a barrenar, no te importa nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!